Cuando ignoramos Ignoramos hasta la ignorancia Ignorancia que volvió a lastimar El ignorante soporta maldades Falsedades que ignoran la verdad Lo van boqueando los otros ignorantes Que no entienden del perdón como cobardes Y el corazón junta valor Ignorando lo que tiene que ignorar Valorando la libertad Más unidos que cautivos podemos aguantar La sociedad nos va a ignorar Corrompiendo así nuestra realidad Aprendiendo de toda esta ignorancia Ignoramos lo que va a venir Sin ignorar la honestidad Que por suerte enseña un poco más Ignorar a los que ignoran es igual odiar Tu fusil o mi venganza no demuestran dignidad No ignorar a Jesús a una paloma No ignorar al policía que traiciona Ignorar tu identidad Es ignorar el amor sin paz Así es que ignoro a aquel que no crea A aquel que en mi dolor no vea ni quiera ver Si en la luna hay sus estrellas O en el sol encuentro fuerzas Y en tus manos el amor Y en tu abrazo encuentro eso Que llaman Dios Siendo ignorante Dentro de un pueblo ciego Sin más valor Que la televisión Hay presidentes Lazarillos Que prometen cielos Y luego cumplen Con su propia salvación Ignorar nuestro presente Nuestra historia Ignorar Ignorar cuando nos mienten Y nos roban Ignorar Nuestra ignorancia Fue lo que nos trajo acá A sufrir hasta sangrar las consecuencias De ser jueces De ser jueces Y parte de nuestra ignorada Inconciencia Hasta el momento En que el destino Fue nuestro final Sentencia Sentencia de una idea sin felicidad Repetida secuencia de la ciencia de perder Las cosas importantes de verdad Saber o no saber Vos no sos el que lo va a elegir Pero ausente de tus propios sueños No se puede vivir No Ni tampoco te puedo caer Bajo el pie del que saquea Sembrando el miedo Como sistema Durmiendo al anhelo Con la tragedia Haciendo cárceles en tu cabeza Ser ignorante no te exime Pero tampoco te convierte en un traidor El ignorante No solo ignora su ignorancia También ignora su perdón Música 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 Saliendo por alma fuerte Y mi pena Equivando a la gente que duerme ahí Calle de adoquines Testigos del ayer Pasan carretas Fantasmas de la noche Música Música En la esquina del bar De La Plata y Saez Los borrachos se pelean Como costumbre Voy cruzando las vías De Homero Manzi Que terminan en la estación Buenos Aires Música Llegando a la Perito Pasando la feria Se ve oscuro el horizonte Hacia ambos lados Escuchas venir un tren Pero nada va a pasar La adrenalina y el miedo En el aire sentirás Y voy otra vez Por el mismo destino que vivo A río que alguna vez Diste letra al comienzo de un siglo Música Desde acá se siente el olor a riachuelo Que viene a lo lejos Desde el puente siniestro Los pibes de el corta Doblado del paco Te piden monedas Tapando tristezas Otros van a la murga O van a la iglesia Ojalá la bolsa Vive en esta canción Música 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 Música